¿Qué nos puede comentar? Ayer concluimos la gira por los 10 municipios, estuvimos en Manzanillo y en Islahuacán. Con satisfacción les podemos decir que fuimos recibidos por los 10 presidentes municipales. Ello nos muestra que hay una gran deferencia para la fiesta de todos los colimenses, la fiesta grande de Colima, y los 10 alcaldes manifestaron. Primero, sobre el plácido, porque le llevamos un mensaje del gobernador del Estado, en donde les decíamos a los alcaldes que aparte de que la feria es un motivo que nos da la identidad de colimenses, nos decía el gobernador que se convirtiera en un motivo de buena relación, de comunicación, de buenos oficios, para que exista un ambiente de unidad entre todos los municipios y todas las poblaciones y todos los ayuntamientos. Vimos, como les dije, bien recibidos, y todos los alcaldes mostraron su disposición completa para presentar lo mejor de su cultura, de su gastronomía, de su danza, de su folclor, en la feria de todos los santos en 2019. Hay mucho entusiasmo, también les entregamos la convocatoria para incorporarse al certamen de la reina de la feria. Cada uno de los municipios tiene características diferentes, pero todos van a participar con su reina, y con su stand, y con su presentación, y con su presentación. Ahí van, muchachos. En el Teatro del Pueblo. Así que, estamos más que satisfechos. Gracias a todos los alcaldes, que nos dieron la oportunidad de acercarnos a ellos. Y estamos ya preparando, ya vamos muy avanzados en los preparativos de esta edición. ¿Cuál es el siguiente paso después de estas acciones? De la convocatoria. Pues seguir trabajando para ir armando paso a pasito los foros diferentes que tiene ya la feria. Recuerden ustedes que hace cinco años, hace tres años, perdón, había nada más dos foros, el Teatro del Pueblo y el Casino. Ahora son cinco los foros, ¿no? Hay que preparar lo que vamos a presentar en el gran domo del caballo. Hay que preparar lo que vamos a presentar, lo que vamos a presentar en el área de bambú. Hay que preparar lo que se presenta en el domo central. Hay que preparar, ya está casi preparado, ya está hecho el área cultural, el foro cultural, que viene muy bonito este año. Ya tenemos dos conferenciantes amarradas y uno más, eventos bonitos, eventos nacionales interesantes de la astronomía. Y, obviamente, tenemos que armar bien lo que vamos a presentar en la escalada en el grande por las noches. Ya estamos trabajando en eso. Seguirá siendo gratuita. Sí, sí. Incluso la Asociación Nacional de Ferias nos hizo un reconocimiento, nada más está por traerlo, pero yo le dije que no esperaba tantito, porque resulta que somos la única feria, exceptada así, de este nivel, que sigue siendo gratuita en el país. Y nos decían, bueno, ¿cómo es posible que sean gratuitos los eventos y gratuito el ingreso? Entonces, no le sacan para... ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, no? Estamos pensando en buscar ya la manera de financiarnos algún recurso por ahí, pero, de momento, la indicación del gobernador de Estado es que sigue siendo gratuito el acceso y gratuito los accesos también a los espectáculos. La venta de los espacios, ¿cómo se encuentran en estos momentos? Vamos a un 30, 40%. Aunque abrimos más tiempo para que la gente pudiera estar aportando con mayor facilidad lo que cuesta, el costo del espacio, como siempre dejamos hasta el último. Y qué bueno que me dan esta oportunidad para decirles que el 30 de julio es el último día para pagar las recontrataciones. Si no se recontrata, el EFECOL queda en disposición de utilizar el espacio para otra persona u otro cliente. Lo comentamos, pues, porque es un mundo de gente que se viene los últimos días. Y yo, nosotros le cortamos, le vamos a cortar a la computadora ese día. Quien quedó adentro, pues, que bueno que quedó. Y entonces, posteriormente, cinco días después, el EFECOL pondrá a la venta todos los espacios para la gente nueva que quiera ingresar. ¿Ya se tiene cuál va a ser el país invitado? Se está trabajando en eso. ¿A qué género se le va a apostar en esta edición? Sobre todo en la explanada, eventos gratis. Al género musical. Lo va a apostar. ¿Volverá a ver alternativa rock como fue en año pasado? Ya tenemos un evento muy interesante, muy bonito. pop. ¿Viene pop? ¿Qué agrupación? Viene uno muy grande para la explanada y viene uno muy interesante para el palenque. ¿Seguirá viendo comedia gratuita también? Seguramente sí. Todavía no hemos llegado a la comedia, pero ya estamos viendo a los comediantes o estandoperos que están de moda ahorita. Nosotros trajimos el primer estandopero aquí que hizo un fenómeno aquí. ¿Cómo se llama? Mike Salazar. Mike Salazar. Y miren que pegó muchísimo. Ya después se andaba choteando porque ya todo el mundo lo traía aquí, ¿no? Pero qué bueno que abrimos ese camino y qué bueno que también abrimos el camino de los fotógrafos y estuvieron aquí estuvieron en su gran exposición fotográfica. No es que nosotros hayamos descubierto los talentos de ninguna manera, no. Se les da la oportunidad de que en su casa se promuevan y miren ahí van todos ya por sus propios méritos de ellos. ¿Algo que quieras agregar, director? Pues nos vemos en la feria. La gente vaya haciendo sus ahorritos para que venga a la feria. Estamos ya en pláticas con nosotros. vendedores para que tengamos una feria limpia como siempre, una feria accesible. Estamos trabajando también ya en el diseño para que se mantenga los servicios de vialidad bien. Ya no hay esas grandes concentraciones que antes eran terribles para poder llegar a la feria. Sin embargo, cada año ya tiene más gente y más gente y hay que estar muy al pendiente de todo. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.